¿Qué pasa si algo ha desnudado? Definitivamente la cola de la región en ese sentido, en innovación tecnológica, en estudios científicos y eso es preocupante y ojalá que esto sirva para reimpulsar todo esto y lograr niveles mínimos aceptables. Vamos a hablar de este tema con Peter Yamakawa que es decano de Sun Graduate School of Business y ya está con nosotros. Peter, ¿qué tal? Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Buenas tardes Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Exactamente, muy apropiado tu comentario, pero antes quería explicarte cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología. Hay confusión muchas veces. Primero ciencia es el conjunto de conocimientos que nos permite entender los fenómenos naturales y lo que pasa en la sociedad. Y la tecnología usa la ciencia para crear inventos, investigaciones e innovaciones. Por ejemplo, si hubiéramos tenido, como tú comentaste, una buena ciencia y una buena tecnología, podríamos haber desarrollado una mejor estrategia para enfrentar la pandemia. Podríamos haber tenido una tecnología propia para poder utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, big data, para focalizarnos y que la estrategia en la lucha contra la pandemia hubiera sido más efectiva. Entonces, ¿y por qué no soñar? Brasil es un país que está al lado de nosotros y ha desarrollado su propia vacuna. Entonces, es muy importante trabajar desde ya en el desarrollo de ciencia y la tecnología. No solamente a veces, escuchando los debates, por ejemplo, se piensa que es conectividad, pero es mucho más que eso. Claro, por ejemplo, el trabajo de la academia, ¿no es cierto? ¿Qué se hace en las universidades? ¿Cuánto el Estado invierte y promociona el desarrollo científico en las universidades? ¿Cuánto también se asocia la academia con la empresa privada para generar conocimientos? Y pongo un ejemplo, cuando vino todo este problema de los respiradores artificiales, descubrimos que en el Perú sí se podían hacer. Y nos preguntamos, ¿y por qué antes no? Ante la emergencia hemos tenido que actuar sobre la marcha, pero esto puede ser parte de un plan de desarrollo nacional. Así es, Juan Carlos. Mira, un elemento importante es, ¿por qué estamos a la cola? Y es una pregunta que debemos hacernos. Si comparamos, Perú invierte aproximadamente, te diría, 0.12% en investigación y desarrollo de su PBI. Si comparamos, por ejemplo, Ecuador, tiene 0.44%. Uruguay, por ejemplo, está por ahí. Brasil, 0.55%. Imagínate, Chile también tiene alrededor de 0.36%. Nosotros, con esa poca inversión, desarrollamos poca ciencia y tecnología. Entonces, si esto conlleva a que falta apoyo, por ejemplo, a las universidades, hay una ley universitaria que trata de promover la mejora de la educación en las universidades y también la mejora de la investigación. Porque además, no olvidemos, Peter, que no solamente la universidad nace como impartidora de conocimientos, sino como generadora de ellos. Así es, Juan Carlos. Yo he estudiado en Japón y las mejores universidades son las universidades públicas. Estuve en un centro de investigación, tuve la oportunidad, por ejemplo, de compartir con muchos científicos que luego fueron compañeros que fueron a Samsung. Entonces, es muy importante que una universidad tenga una capacidad investigadora. Lamentablemente, creo que ahí hay muchos elementos. La falta de apoyo o la falta de visión de los gobiernos en cuanto a la importancia del desarrollo de la investigación, de la ciencia y la tecnología, que si invertimos. Pero esto es a largo plazo. Entonces, si invertimos en ciencia y tecnología, de repente unos 30 años podríamos ser una de las potencias en Sudamérica. Corea, hace 40 años, era un país tan pobre como era, era pobre y mira cómo está, ¿no? O Japón. Sí, en los años 70 Corea tenía un PBI más pequeño que el peruano. Y nos pasaron con un tren bala por el costado. Con un tren bala, exacto. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque tuvieron un plan a largo plazo. Es muy importante. Ha habido buenas iniciativas y eso sí me gustaría comentarlo. Concitec ha hecho esfuerzos, ha desarrollado líneas estratégicas como, por ejemplo, fortalecer el capital humano, atrayendo, repartiendo PHDs, pero eso no es suficiente. Con esa poca inversión vamos a mejorar a paso de tortuga. Si no tenemos una visión a largo plazo, si realmente no tomamos la decisión de invertir en ciencia y tecnología, pero debe estar además acompañado de otras iniciativas como la educación, como la mejora que hemos hablado de la infraestructura, para que empiece, digamos, no solamente desde la ciudad de los centros de investigación, sino también desde la educación primaria, secundaria y superior. Entonces, y hay otro elemento, hay una cultura muy pobre de investigación del sector privado, Juan Carlos. A mí me ha costado, por ejemplo, yo he sido antes de ser decano, vicerector de investigación, y para conseguir fondos del sector privado siempre buscan la rentabilidad en corto plazo. Pero muy pocas instituciones privadas también tienen un área de investigación y desarrollo. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad, el gobierno de turno, los líderes, tenemos que cambiar, los gerentes del sector privado y también las universidades. Yo te comento, aquí en Chile, yo tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Chile, la Universidad de la Católica, la Técnica de Santa María, que estaban muy desarrolladas en ingeniería. Yo estaba muy orgulloso porque estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y un colega mío que había visitado la Universidad de Perú, me dijeron, me preguntó, Peter, casi no hacen investigación. Sí, yo estaba muy orgulloso porque es muy exigente, digamos, en cuanto, en el aula. Pero si no, no hay una visión de investigación. Y más aún, el otro elemento importante es que hay una conexión, como tú has dicho, Juan Carlos, entre la universidad, con el sector privado, con el sector público. ¿Y eso qué genera? Innovación y emprendimiento. Perfecto. Muchísimas gracias, Peter, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Peter Yamagawa, decano de Graduate School of Business de San, ha estado con nosotros. Y una reflexión, antes de cerrar el bloque económico. Pero, Peter lo ha dicho, esto es un tema de largo aliento, de largo plazo. Pero necesitamos un plan inicial, una hoja de ruta, que ni siquiera eso tenemos. Empecemos por eso, por generar cuáles van a ser nuestros objetivos en ciencia y tecnología de aquí para los próximos 30 años. Armemos el camino y vayamos por esa ruta. 3.57, cerramos nuestro bloque económico.